Hemos estado esta mañana visitando las excavaciones que tengo aquí detrás, en las que se ven, entre otras cuestiones, la última trinchera de la guerra civil, que lamentablemente mañana será el último día que se puedan visitar porque se volverá a tapar todo. Se volverá a tapar todo porque, como tantas cosas en nuestro país, pero concretamente la investigación y concretamente la memoria histórica, no cuentan con ningún respaldo institucional y no cuentan con el respaldo de aquellos que deberían velar porque conociéramos nuestra historia, porque se pusiera en valor y porque saliera a la luz gran parte de los modos de herida, porque recordemos que esto es una trinchera y nos está enseñando cómo se vivía en un momento muy duro de nuestra historia. Nosotros entendemos que esto no puede seguir así, ni la investigación puede seguir en manos de dos personas y del arbitrio, ni desde luego nuestra memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!